Ahí va el batazo de la derecha en la izquierda. En este soberbio tablazo, Honrón Maltín Polar. Grande el batazo por la izquierda. Atrás, atrás, atrás. Enorme. Olvídenlo. Cuadrangular soberbio de Balbino Fuenmayor. Respuesta inmediata de Caribe. Acerca dos a una el juego de pelota. Honrón Maltín Polar. El batazo hacia lo profundo del left. La bola arriba. Arriba. Y... ¡Llejos! Honrón solitario para Rivero. Y descuenta Cardenales el juego ahora. Dos carreras por una. Con este honrón de Maltín Polar. Hacia la izquierda el elevado y hacia la raya complicado. Bastudillo a toda carrera. Atrás, atrás. Enorme. Olvídenlo. Cuadrangular de Jordan y Linares hacia la banda contraria. Fue tomando distancia hasta que abandonó el terreno. Y hace explotar al público que ya... Temporada de esa pauta. El batazo hacia lo profundo del left. Hacia atrás Cordero. La bola arriba. ¡Arriba! Y... ¡Llejos! Honrón solitario para Phipps. Y se empata el encuentro a tres carreras con este honrón de Maltín Polar. Lo que nos gusta. El primer cuadrangular de la serie para... Batazo de Arce hacia lo profundo del right field. Hacia atrás de Hotel. La bola arriba. ¡Arriba! ¡Llejos! Honrón solitario para Arce a descuenta Caribes. El juego ahora cinco por cuatro con este honrón de Maltín Polar. Un batazo con energía. Maltín Polar lo que nos gusta. Muchísimas gracias por participar. Grande el batazo por la izquierda. Atrás, 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 atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de Gorky Fernández. Que pone arriba a Caribes. Una a cero. En el sexto inning con dos outs del séptimo de la grama. No importa el ponche ahora, sino... Grande por la izquierda. El batazo de Gabriel Lino. Atrás, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular uno tras otro. Ahora de Gabriel Lino. La parte baja de la alineación de Caribes. Haciendo el daño. Y ahora el equipo anzuateguense gana dos carreras. El deporte venezolano. Grande el batazo por la izquierda. Hacia la raya. Atrás, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! 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 ¡Olvídenlo!